Bueno pues nuevamente con otro videito, esta canción se llama Su Foro Así Para todos ustedes es una canción del recuerdo como de los 80 ¿No anda esa cancioncita tío? Y la va requinteada por el tío Alfonso Es un gusto tío poderlo tener Que no anda muy bien de salud Dice que tiene un poco mal la esposa Y le digo yo que Dios es todo y es grande con nosotros Y Él hace milagros, es el único Que nos cuida y nos da la salud Un saludo a toda esa gente que se suscriben Y se van a suscribir a nuestro canal Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre Y esto que suena y dice así Música, Maestro Pensando que en un tiempo en mis brazos te dormí Vamos a ver bien, sí Música, Maestro Pensando que en un tiempo en mis brazos te dormí Vamos a ver bien, sí Tú me enseñaste a querer lo que es el amor Por eso, por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Por eso es mi sufrir 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 Y es por mí Sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo en mis brazos te dormí En mis brazos te dormí En mis brazos te dormí Ahí tenemos esa bonita canción Saludos y bendiciones a todos A Marieti Inés Valle A Don Miguelito A Elizabeth Bonilla A Don Rolandito Malbonado A Don Víctor Anaya A Don Eduardo Núñez A Carmencita Portillo Cáceres Mi sobrina Carmencita Cáceres Portillo Una lluvia de bendiciones A Cristian Y de más familia Que nos van a ver Allá en el inventero Una lluvia de bendiciones A Give Pistole A A A A A A A